Mis pojá, hola familia, bendiciones para todos nuevamente, gracias al Señor por este día. Hoy es tiempo de conquistar. ¿Quién dijo que no puedes? Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quita esos pensamientos negativos y vamos a ver la gloria del Señor. Números capítulo 13 versículo 30 dice Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo Subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Para ti nada hay imposible. Dios está contigo. Levántate. Es tiempo de conquistar lo que siempre has deseado. Y sí puedes. Deuteronomio 1.21 dice El Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y toma posesión de ella. Como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho No temas ni te acobardes. No tengas temor. Tú puedes hacerlo. Lo que Dios ha dicho que puedes poseer es tuyo. Esa empresa, ese negocio, ese matrimonio, esa amistad, esa iglesia, esa ciudad donde Dios quiere que estés. No tengas temor porque el Señor está contigo. Así que vamos a conquistar como Dios ha dicho que podemos hacerlo. Porque Él lo ha prometido. Así que yo quiero invitarte hoy para que oremos creyendo. Señor, gracias por este día poderoso Dios. Gracias Señor porque nos das la bendición y la autoridad para gobernar y para conquistar naciones y reinos. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Decretando que cada persona que me está escuchando es una persona conquistadora, poderosa en ti. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que soples tu aliento poderoso sobre cada una de las personas que me están escuchando. Hecho fuera todo temor y toda cobardía, todo lo que no viene de Dios. Y decreto la unción del Espíritu Santo para tomar posesión de lo que tú has dicho que es nuestro. Y nadie podrá hacernos frente porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hoy decretamos un nuevo tiempo. Y bendecimos nuestras familias, la iglesia, a Colombia, a las naciones de la tierra, a Israel como todos los días. Bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan un día maravilloso y que sigan conquistando. Un feliz miércoles.